Su único fin es el de entretener, no busca el ofender a nadie, por lo tanto, no lo tomen en serio, solo son dibujos. Ya estás advertido. Continúa bajo tu propio riesgo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, , , , ,Ö,,..., ,...,, ,,,...,,,,,...,, ,,,,,,,,,,,,,,, Gracias por ver el video.